Este fin de semana el Teatro de la Ópera de Maracay ofrecerá al público aragüeño una programación cargada de diversión, entretenimiento y mucho aprendizaje, con la presentación de obras infantiles. Desde mañana jueves tengan la oportunidad de disfrutar de Oliverio el Migajita, una obra que incorpora más de 80 artistas en escena, basada en Oliver Twist, en los cuentos de Panchito Mandefua, que trae a las tablas del Teatro de la Ópera de Maracay y la Fundación Teatral Sol Naciente. El sábado y el domingo vamos a tener El Ciclo Sin Fin, un musical que trae Taracha Producciones, basado en la maravillosa historia del Rey León de Disney, con también con más de 80 personas en escena, de una producción de altura al nivel de los más grandes escenarios de Venezuela y del mundo. Así que la invitación es para que toda la familia venga a compartir de este fin de semana en el Teatro de la Ópera de Maracay. Las entradas para disfrutar de las funciones del fin de semana podrán ser adquiridas en la taquilla del Teatro de la Ópera, en los horarios de 9 de la mañana a 11 de la mañana y de 1 a 6 de la tarde. Para el próximo 2 de junio el Teatro de la Ópera de Maracay presentará el Nacional de Guitarra. Para el 16 y 19 de junio las tablas del teatro recibirán a la Fundación Teresa Carreño Contosca, una de las óperas más emblemáticas del italiano Giacomo Puccini. ¡Gracias!